Las TIC se han vuelto claves para el desarrollo del país. Cada vez más colombianos lo comprueban. El plan Ejecutando y Conectando avanza a toda marcha. Por eso la ministra de las TIC estuvo en Nariño inaugurando la primera zona digital rural. Conozcan a HATU, el mejor piloto de drones de Sudamérica. La tecnología al servicio de las actividades agropecuarias en el Huila. Las convocatorias Retolab y Crea Digital. Empresarios que han logrado impulsar sus negocios mediante la transformación digital. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 tips para aprovechar las redes sociales. Este domingo en Más TIC, Mejor País.